¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me recuerdas que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No quiero ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre las manos para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo Me enamoraste, me ilusionaste y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No quiero ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre las manos para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo Me enamoraste, me enamoraste, me ilusionaste y hoy, hoy soy solo para ti Te metiste así Te metiste así como loboxamos Te metiste así como lo poco Te metiste así como el agua fila